Malas noticias, muy lamentables noticias. Michael Morales Torres para Lucha Libro Online. Lamentamos informar que el padre de Sasha Banks, Rio Barnado, lamentablemente falleció. Esto fue confirmado por uno de los integrantes del equipo de prensa de Fox, quien confirma que el hermano del señor Barnado, el hermano y tío de Sasha, confirmó que el papá de Sasha falleció anoche, a las diez y media de la noche, hora del este aproximadamente. Según lo que dicen, Sasha está destrozada, fallece su padre, que a la misma vez es el tío de Snoop Dogg. No podemos olvidarnos de que son familia, son primos. Lamentablemente fue una pérdida grande para la familia Barnado. El padre de Sasha, Sasha está destrozada, según lo que dicen los reportes. Snoop Dogg, su tío también, lamentablemente falleció. De parte del equipo de Lucha Libro Online, queremos extenderle nuestras condolencias a Sasha, The Boss, a Snoop Dogg, a la familia Barnado entera, ante esta enorme pérdida que están sufriendo. Nuestras más sinceras condolencias y un fuerte abrazo desde acá de Puerto Rico. Michael Morales Torres para Lucha Libro Online, la marca número uno de Pro Wrestling y Combat Sports en español.